Unicaja y Real Madrid se vieron las caras en un Martín Carpena que vio como su equipo se impuso en los instantes finales. Aunque no consiguió igualar la diferencia con la que ganaron los blancos en la primera vuelta. Con este resultado los dos equipos empatan en la segunda plaza con el Virtus Roma y ven su clasificación muy cerca. Los malagueños gracias a un triple del Escolta Berney Rodríguez en los últimos segundos y al fallo posterior en el ataque de Sergio Llull consiguieron una victoria vital por 75-71 que le sitúa a las puertas de los 16 avos. Pero sin duda el gran paso de gigante lo dio el Valencia al ganar en la Fonteta al F. Spilsen. De estar prácticamente desahuciado ha pasado a estar con muchas opciones de pasar a la siguiente ronda. La llegada de Pesic al banquillo por el momento está resultando todo un bálsamo para el equipo. Y ayer doblegó al F. Spilsen turco por 62-56, equipo que dominó buena parte del choque pero que se vio superado por un espectacular último cuarto del conjunto valenciano. Mientras, el Barcelona logró la clasificación matemática para el top 16 de la Euroliga a falta de tres jornadas para concluir la primera fase. Después de desbancar sin ningún problema por 76-62 al Cholet francés. El equipo que entrena Xavi Pascual, mermado por las bajas de jugadores tan determinantes como Basile, Navarro y Michael, jugó un mal primer cuarto. Sin embargo, el Barça ajustó su defensa y en ataque volvió a ser insuperable. Esta vez con un endong firme e intimidador. ¡Gracias!